No, no, esto no es una verdulería, pero tengo más cajones de verdura que mi verdulería, amiga. Bienvenidos a mis lecturas de septiembre. Tardé un montón en hacer este video y eso que en septiembre leí muchísimo, porque tuve la suerte de viajar mucho y viajar leyendo es viajar dos veces. Me llevé muchos libros, agarré esos que tenía pendientes, tuve un viaje que fue medio de trabajo, medio familiar, medio de disfrute. Entonces me llevé esos libros a los que desde hacía mucho tiempo les tenía ganas y eran como novelas y dije, esta es la mía, quiero disfrutar. Así que bueno, estas fueron mis lecturas de septiembre. Bueno, creo que este es un clásico, pero siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. Entra perfecto en esa categoría que les estaba diciendo de libros que hacía mucho tiempo que quería leer y que no estaba leyendo. Bueno, siempre hemos vivido en el castillo. Una historia que arranca como todo lo que escribe Shirley Jackson de forma muy perturbadora, porque aparentemente es la historia de niñas, son hermanas, son jóvenes y es tan siniestro como esto. Me llamo Mary Kettering Blackwood, tengo 18 años y vivo con mi hermana Constance. A menudo pienso bla 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 bla, no me gusta lavarme, ni los perros, ni el ruido. Me gusta mi hermana Constance y Ricardo Plangenet y la manita faloides, la oronja mortal. El resto de mi familia ha muerto. Dice, más abajo, nos relacionábamos con pequeños objetos transitorios, los libros y las flores y las cucharas, pero en los cimientos siempre contamos con una sólida base de posiciones estables. ¿Por qué la familia ha muerto? ¿Qué es esa narradora de 18 años que tiene como ese tono medio entre infantil y agresivo u oscuro? Bueno, en esta historia tenemos que prepararnos para entrar en el universo de Shirley Jackson, que escribió la novela en 1962 y que nos cuenta la historia de una familia, una familia pequeña, un núcleo familiar pequeño, desde la voz de esta Mary Kettering, o también le decían Mary Kat, de 18 años. Hay algo que les pasó que no queda claro del todo hasta que va avanzando la historia. La hermana de Mary Kat fue acusada de asesinar a toda su familia. Y después de este proceso judicial que afrontó, ellas quedaron viviendo juntas con un tío, en esta casa medio de campo, está en un pueblo, pero está en las afueras, y cada vez que tienen algún contacto con el exterior, ese exterior es sumamente violento con ellas, las critica abiertamente, la gente en el pueblo es sumamente agresiva con ellas, y ellas tienen un universo muy pequeño, es decir, se levantan, se lavan, van a sembrar, cosechan lo que sembraron, comen, leen, cocinan. Eso es como entre cada momento pequeñito de las rutinas de estas dos hermanas, los lectores cada vez vamos sabiendo más qué universo oscuro las rodea. Es sumamente inquietante y además al estar narrado en primera persona por un personaje que es totalmente obsesivo y que nos comparte esas obsesiones y nos comparte las cábalas que implementa, que son obsesiones al fin y al cabo, por ejemplo, bueno, yo voy a enterrar esto acá porque si yo entierro esto acá seguro que cuando vaya al pueblo los vecinos no me van a ver y tal cosa. Como esas creencias o ese universo mágico que se crea este personaje para sufrir menos. Y en ese contexto los lectores queremos todo el tiempo saber qué está pasando, pero sabiendo que si nos metemos y damos un paso más, lo siniestro está a punto de ocurrir. Es un libro que me sostuvo la atención constantemente. Hay un hecho que es como el gran hecho del libro, no tiene que ver con el suspenso, pero tampoco lo voy a decir, que como que no fue lo que más me gustó que pase. Pero no sé, qué sé yo, es como criticarle algo a Shirley Jackson, quién sos, Cecilia. Pero bueno, no importa, cuento mi experiencia como lectora, que toda experiencia es valiosa. Sobre todo porque el libro me encantó, lo re disfruté, me resultó súper siniestro desde el punto de vista de que nunca sabemos qué está pasando, pero sabemos que algo está pasando. Con este libro creo que me voy a poner un poco egoísta. ¿Pero por qué? Porque les voy a contar una temática que me interesa mucho. El libro se llama Casi nada que ponerte, de Lucía Lichtmaer, y lo leí porque ella vino al Festival Filba, que es el Festival Internacional de Buenos Aires, de Literatura de Buenos Aires, y que invita autores y autoras de nivel internacional, pero también nacional, de distintos lugares del país, y distribuye sus actividades en distintos lugares de, en este caso, Buenos Aires. También hay Filba a veces en provincias. Y una de las personas que vino fue Lucía Lichtmaer, y por eso leí este libro. Que además, cuando me fijé la parte de atrás, la contratapa, hablaba de una temática que me resulta súper interesante en la vida en general. Porque cuando estaba estudiando periodismo, un profesor de la materia investigación nos propuso hacer una investigación histórica. Y ahí descubrí una historia de mi familia que sabía como muy por afuera, que es que una de mis bisabuelas y su hija, mi tía abuela, tuvieron en su momento, en Avellaneda, partido de la provincia de Buenos Aires, una casa de modas. Ellas eran modistas, eran costureras, llegaron a tener varias empleadas que cosían, y que la gente de la zona, y también actrices de esa época, que, no sé, eran importantes, iban al negocio de ellas a vestirse con prendas únicas. En esa investigación histórica que emprendí, entendí cómo funcionaba el hecho de hacer una investigación, una búsqueda temática, por ejemplo, la moda, y al mismo tiempo poder percibir, a partir de ese elemento, la historia del país. Por ejemplo, en la época de Evita, donde estaba en pleno esplendor la casa de modas de mi familia, muchas mujeres iban porque, no sé, eran actrices del Ateneo, de las actrices que estaban a favor de Eva Perón y tenían un evento, una fiesta, entonces iban a vestirse ahí. Descubrir la historia o analizar la historia a partir de un elemento. En este caso es muy parecido, y por eso decía que es egoísta, porque es una temática que me interesa. Lucía Lismayer es hija de argentinos exiliados en la última dictadura militar. Ella misma nació en Argentina, pero ya desde muy bebita, se fue con su familia, con sus padres, a vivir a Barcelona. Por tanto, si la escuchan hablar, van a escuchar a una española, no van a escuchar a una argentina. Su fecha de nacimiento y su lugar de nacimiento siguen siendo argentina. Ella conoce la historia de Simón y Jorge, que son seudónimos, así que no se preocupen por googlear porque no los van a encontrar con esos nombres. Que son dos hombres que eran una pareja, que hacia la década del 70 encuentran en la moda un nicho de trabajo. Pero no solamente por el estilo, por costura, sino que ellos logran traer del exterior prendas y objetos de decoración, también de interiores, para que las mujeres de cierta clase social que se habían enriquecido, que eran ricas por la parte económica argentina, había ciertos sectores a los que les iba muy bien, tenían el dinero para comprar esas prendas, pero además lo que compraban era la experiencia, la curaduría de Simón y Jorge de esas prendas. El tema es que eso después se vuelve para uno de ellos una obsesión y lo que nos vamos enterando en el libro es cómo esa obsesión por lo distinto, por lo único, por gastar dinero, por volverse como excéntrico, se termina transformando en un problema para él. Todo esto, ¿cómo nos lo enteramos? A partir del uso del nuevo periodismo. Lucía Lichmaer viaja a Argentina para hacer esta investigación, o sea que esta es una novela de viajes también, porque vamos acompañándola en su recorrido, ella va a los pueblos de donde eran nacidos estos dos hombres, y también recorre instancias de su familia, de su propia infancia. Es muy interesante acompañarla en este proceso, en este trayecto. Y utiliza, para contarnos toda esta historia que les acabo de resumir, muy, 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 muy cortita, distintos recursos, como por ejemplo, implementar guiones de teatro para emular una conversación que, si bien no existe como tal, permite acomodar la historia por épocas en las que va ocurriendo. Por ejemplo, ella entrevista a estos hombres, entrevista después a una de las colaboradoras más cercanas, entrevista a otra que trabajó con ellos, y en estas especies de obras de teatro, que son ficción, pero contextuales de los personajes, ella reorganiza por temática las conversaciones que tuvo. Es un ejercicio hermoso, que para mí es súper original de leer, porque no lo había visto antes, tal vez es por mi ignorancia, pero no lo había visto, y me gustó mucho el uso de ese recurso, porque me acercó a la historia de una forma muy íntima. Me permitió encontrarme en la misma mesa conversando con todos estos personajes. Me gustó muchísimo este libro, lo disfruté un montón, y además fue como un flash. Lo empecé y lo terminé. Es atrapante también, a pesar de que es periodismo, a pesar de que es una historia de no ficción, y lo pongo entre comillas, porque el nuevo periodismo en realidad lo que hace es contar una historia real, pero con recursos de la literatura también. Así que todo esto para decir que recontra recomiendo este libro. Y además le agradezco a Anagrama, porque me mandaron después de leer este, Cauterio, que es la novela de Lucía, a la que todo el mundo llega con mucho entusiasmo. Me han dicho, Cecilia, la tenés que leer. Así que terminé de leer este, como me gustó. Le dije a Anagrama, hola, me mandan Cauterio, y me lo mandaron. Así que próxima lectura también, el otro libro de Lucía. ¿Se le van poniendo like a este video? Que me está costando un montón. No sé qué pasa conmigo, que en los últimos días me faltan las palabras. Es como me cuesta desarrollar ideas. No sé, debe ser Mercurio retrogrado. Le pueden poner like a este video. Pueden comentar sus lecturas del mes. Ya saben que siempre los leo. Y que también ayuda muchísimo si se quieren suscribir a este canal. Que está un poco flojo de contenido, pero no por eso no está siendo considerado para mejorar para el año que viene. Así que todo ayuda muchísimo. Y si lo quieren compartir con amigos en WhatsApp, con familia. Che, me gustaría que me regales el libro que sé si recomienda acá. Tuqui, el video. Eso le dice al algoritmo que este contenido les interesa. Y a mí me ayuda un montón para seguir creciendo. Gracias. Esto sería un corazón. Póngale. Hay un corazón que se hace así. Vamos a pasar a un libro que requiere una previa también. Hoy estoy charlatana a pesar de que estoy diciendo cualquier cosa. En agosto me fui a Rosario por la Feria Internacional del Libro de Rosario Santa Fe. Ahí me encontré con Pau Turina. Ella también merece un corazón. Y Pau me recomendó un montón de libros rosarinos. Y en particular la editorial Beatriz Viterbo me regaló, de todos los que Pau me recomendó, Juan Vituli Interiores. Este libro es una antología. Son nueve cuentos escritos por Juan Vituli, Rosarino él, pero desde hace muchos años viviendo en Estados Unidos. Él dice que escribe literatura argentina de Indiana, porque vive en Indiana, en los Estados Unidos, que si googleamos y nos fijamos la geografía, tiene momentos en donde se parece a Argentina, pero también nos damos cuenta que hay cierta soledad, ciertas distancias, como todo en Estados Unidos, que son grandes carreteras, rutas larguísimas, que también proponen una especie de soledad o de lejanía que puede ser abrumadora y que genera un buen contexto para escribir historias. Cuento todo esto y arrancaba por lo de Rosario, porque me dio muchas ganas enseguida de leer este libro y estoy intentando sumar muchas más lecturas de cada uno de los viajes que tengo el privilegio de hacer, de conocer ferias, de charlar con autores que no están en el mainstream, que no son los vendidos por las grandes editoriales ni están en todas las vidrieras de las librerías de Buenos Aires, pero que son escritores con trayectoria, editados, incluso a veces con sus propias editoriales, etcétera, de todos esos libros que me estoy armando como una especie de biblioteca argentina y me da mucha felicidad porque lucho mucho por salir de esos típicos recorridos de autores de Buenos Aires o que ya la pegaron y se me ocurrió agarrar el primer cuento y dije, bueno, a ver, esto es como Sergio Marchi, periodista de música, dice, agarren un disco, escuchan el primero y ya más o menos saben, bueno, dije, a ver el primer cuento y el primer cuento es Ucelo. Ucelo es un hombre que se encarga de entrar a una mina de un metal muy preciado, en esta especie de lugar que no tiene nombre, una vez que los mineros rompen una grieta y empieza a salir un gas mortal. Entonces los mineros se van de la mina, pasan unos días, se tranquiliza todo, Ucelo entra a la mina, recoge todas las herramientas que dejaron tiradas los mineros, cierra ese pasillo de la mina, saca todo y les dice a los mineros, ya está ok, pueden volver a entrar y explorar por otro lado. Ese personaje que es entre llamativo, siniestro, angustiante, oscuro, luminoso, es el protagonista de este cuento o es por lo menos el que le da el nombre al cuento porque la tensión, el foco está puesto en él. Se lo grabé en los audiolibros. Así que si ustedes lo quieren escuchar, en la descripción van a encontrar el link. Me encantó el cuento, fui por otro, me gustó muchísimo, fui por otro, me gustó, me gustó, me gustó y así fue como terminé leyendo el libro completo. ¿Qué pasa con este libro? Tiene nueve cuentos que son larguísimos. Se van a encontrar con historias que arrancan por acá. Vos te vas enfocando los detalles, vas conociendo a los personajes y de pronto hace como... En realidad lo que te quería contar es esto. Y entraste por este cuadro de doble entrada pero te quedaste con esto. Hay que asumir como lectores que en este tiempo de lecturas fugaces donde estamos todos priorizando lo cortito porque tenemos poco tiempo, hay que tomarse el rato para leer estos cuentos. Que por supuesto, algunos me gustaron más y algunos me gustaron menos. Algunos siento que con un ajuste pequeño ya me encantarían. Pero lo que más me llamó la atención es esta situación, esta invitación a habitar por un rato largo un espacio de tiempo y de territorio. Y cuando hablo de territorio hablo de cuentos que transcurren en geografías que podríamos decir estadounidenses con una mirada extranjera y también que transcurren en provincia o provincias de Argentina, campo abierto, distancias largas, que también hay como una familiaridad en esto, un parentesco, pero con una mirada ya de exiliado, de persona que abandonó el país y que vive en otro lado. En este pivote entre ser de un lugar y no ser de ningún lugar separa Juan Vituli y genera narradores para contar esas historias. Yo lo disfruté un montón y creo que muchos de ustedes también van a poder disfrutarlo. Así que Juan Vituli, eso sí. Voy cortito con el que sigue porque ya les hice un video exclusivo sobre este libro. Estoy hablando de Las Indignas de Agustina Basterrica. Agustina Basterrica es una autora reconocida, premiada, ha vendido una cantidad de copias traducida a 1500 idiomas. Es una exageración, ni siquiera sé si en 1500 idiomas. Y ella saca, después de la gran novela Cadáver Exquisito, su gran libro de cuentos 19 garras y un pájaro oscuro, vuelve a la novela y viene con esta historia posapocalíptica también. O distópica, vamos a decir así. ¿De qué se trata Las Indignas? Las Indignas es una historia que transcurre en un mundo que, de tan contaminado, de tan hecho pelota que lo dejamos, pierde todo tipo de intervención humana. Es así como hicimos pelota al planeta. Entonces, no hay luz, no hay internet, por supuesto, está todo contaminado. Y en ese contexto hay un lugar que es como una especie de convento, que es la Casa de la Hermandad Sagrada, donde mediante la rigurosidad de una hermana superiora, solo mujeres sobrevivientes de ese apocalipsis en el que el mundo está asumido viven completamente prisioneras, aunque la idea de la libertad está presente, pero en realidad no te conviene irte de acá porque te vas a morir, porque afuera era mucho peor, acá por lo menos te damos de comer lo que se puede porque está todo contaminado, pero quédate cerca. Y toda esta historia la conocemos por medio de nuestra protagonista, que es una de las chicas que está en ese convento, que escribe un diario como para dejar constancia de lo que está pasando. Y es entre poético y cruel, muy explícito, pero con las palabras que resuenan, porque Agustina es muy talentosa escribiendo, y ella tiene también como la intención de que los libros o las historias no sacudan. Entonces vamos a ver que al llegar a ese diario nos quedamos por momentos como asqueados, por momentos impregnados de toda esa violencia que se cuenta ahí, porque estas chicas están siendo también como probadas para ver si pueden empezar a participar de las distintas escalas que tiene la Casa de la Hermandad Sagrada. Primero sos como una monja raza, no es monja, pero bueno, es como para encontrar un paralelismo, una monja raza. Después te vas a transformar en una iluminada, después como que vas subiendo en las escalas y a cada una de esas mujeres se las deja ciegas o se las deja sordas, se las castiga físicamente, se castigan entre ellas. Están las que ya ni siquiera están camino a esa escala porque la contaminación les hizo tanto daño que no van a poder curarse, entonces están con sarpullidos. Es como sumamente explícito y espantoso para los lectores, pero la escritura de Agustina hace que estés embelezado también con lo que te está contando, entonces no podés dejar de leerlo, eso se agradece muchísimo y si bien yo en mi video que les dejo en la descripción también el link, hice algunas críticas respecto a arcos narrativos o cómo están implementados algunos temas, creo que es un libro ideal para quienes tienen ganas de engancharse con una lectura y sobre todo porque es políticamente incorrecto pero ecológicamente posible, si me permiten. entonces en este contexto en el que habitamos creo que leer este libro nos deja preocupaditos. Lo recomiendo. Y el último de este video y que me encantó es el libro de los celos. Miren el tamaño de este libro. Comparemoslo con mi cara, no sé igual si ustedes no conocen mi cara, pero por ejemplo con el celu. Es como un libro muy chiquito o con otro libro, porque he estado obsesionada con compararlo. El libro de los elogios de varios autores forma parte de la colección sencillos un relámpago de lectura. Antes hablábamos de las lecturas breves. No, pará, ¿por qué les estoy contando sobre este libro y no les dije todavía que por qué leerse financia gracias en parte a todos los que participan en su mecenazgo? Si ustedes quieren que por qué leer siga haciendo este trabajo más y mejor pueden hacer lo mismo que todas estas personas que están apareciendo en pantalla hacen mes a mes que es poner su granito de arena. Hacer como una especie de depósito de dinero o depósito de confianza desde lo más poquito que puedan hasta lo más que puedan tratando de ponerle un valor a este trabajo. ¿Quieren hacerlo? Bueno, les invito a pasar por la página de Patreon, por la página de Cafecito, tal vez pueden escanear el QR de Mercado Pago y si no también fijarse que en la descripción de este video van a encontrar distintos niveles de membresía que tienen como recompensa por ejemplo que todos los meses les va a llegar una carpeta donde los cuatro cuentos de los audiolibros por qué leer del mes ustedes los tienen ni bien empieza el mes y listos para descargar. Es como un agradecimiento muy chiquito, la verdad, tampoco tengo tanto para darles de recompensa a todos los que tengan ganas de sumarse con esto. Muchas gracias, ayuda un montón. Che, esto sería como un libro de los elogios, ¿no? La idea del libro de los elogios me parece fantástica porque es la reunión de distintos autores son 10 autores que hablan bien, elogian objetos, situaciones, paisajes, de forma más aleatoria, imposible. ¿Cómo funciona? Funciona en un contexto donde hay mucho odio, donde las redes sociales nos están llevando todo el tiempo a enojarnos con cualquier cosa. Y ahí aparece una luz que es el elogio, por ejemplo, de Martín Sarielo a favor de Mar del Plata, Martín Coan a favor del uniforme, de usar uniforme, Santiago Bernori a favor de la claustrofobia, Eugenio Mongeau a favor de las corbatas. Así cada cosita. No les voy a espoilear cada uno de los capítulos porque si bien hay algunos que me encantaron y otros que no me encantaron tanto porque, bueno, no todos los elogiadores tienen una forma de escribir que a mí me convoque o por ahí no me gustó tanto cómo desarrollaron el tema, pero la idea me parece fantástica, me hace pensar qué cosas de mi vida cotidiana yo elogiaría que no son obvias, no, el mate, obvio, todos podemos elogiar el mate, pero qué cosas elogiaría, no sé, por ejemplo, los sorrentinos de la casa de pasta, o sea, como las pastas rellenas, como ese tipo de cosas y es todo un texto argumentativo sobre un objeto, un paisaje, un hecho, por ejemplo, las salas de espera y el elogio a la espera, la espera de un médico, lo que mirás y qué sé yo, me encantó este libro, me gustaron mucho en particular dos o tres textos y los otros los disfruté un montón y además está buenísimo para momentos breves, no hace falta leerlo todo seguido, aunque yo lo leí todo seguido, es como, bueno, agarro de mi biblioteca, me leo uno, la paso bien, me divierto, me hace pensar, lo vuelvo a dejar. Gracias a Vinilo, a Big Sur por este envío y por supuesto, también voy a ir por los otros de la colección porque ya saben que con Nacho Damiano que hacemos el contenido Libros por Leer, él siempre me habla de Vinilo y tengo muchas ganas de seguir leyendo a esta editorial. Todo dicho, gente, ya estamos en octubre así que ya estoy leyendo los próximos libros, los que se van a venir en un mes en un video como este, así que mejor dejo acá y me voy a leer. Les mando un abrazo muy fuerte, hasta el próximo video y hasta la próxima lectura. ¡Chau!